Lesson 12. Ordering tapas. Dialogue. Entonces, una de patatas bravas. ¿Qué otras tapas tienes? Tengo anchoas, calamares fritos, chorizos, buñuelos de bacalao, callos a la madrileña, almejas con setas, berenjenas fritas, jamón serrano... ¿Tienes calamares a la romana? Hoy no me quedan. Entonces, una de riñones al jerez. A mí no me gustan los riñones. Las patatas alioli y los caracoles al ajillo están muy buenos. A mí no me gustan los caracoles. ¡Qué pena! ¿Y las morcillas de arroz? Tampoco tengo morcillas. ¿Te gustan las empanadillas de cerdo? No, prefiero los mejillones al vapor con limón. ¿Os gustan los mejillones? Sí, mucho. Vale, ¿y para beber? Cuatro cañas. Nuevas palabras. La aceituna. La albóndiga. A la gallega. A la madrileña. A la romana. Al ioli. A mí. Al ajillo. Al vapor. La almeja. La anchoa. El atún. El bacalao. La banderilla. La berenjena. El bonito. Buenos. El buñuelo. El calamar. Los callos. El canapé. El caracol. Caseras. El cerdo. El chorizo. La croqueta. Duros. La empanadilla. Encaobardina. Felipe. Fritos. La gamba. Hoy. El huevo. El jamón. El jamón serrano. Laura. Me gustan. El mejillón. La morcilla. Mucho. Muy. Ni. Ni. Os gustan. Otras. Pablo. Las patatas bravas. Pedir. El pincho. Prefiero. El pulpo. Qué pena. El queso. La ración. Rellenos. El riñón. La seta. Silvia. Tampoco. La tapa. Te gustan. Tienes. La tortilla. Vais. Watch out for your pronunciation. Repeat after the Spanish speaker. Ya. Ye. Ji. Yo. Ju. Ya. Ye. Ji. Yo. Ju. Let's practice the double L. Tortilla. Tortilla. Rellenos. Banderillas. Gallega. Callos. Morcillas. Empanadillas. Let's also practice the Y. Playa. Yo. Desayuno. Mayonesa. Notice that the Y, at the end of a word, sounds just like the I. Hay. Hoy. Estoy. Soy. Voy. Let's now revise the letter J. Jamón. Jerez. Almejas. Almejas. Berenjenas. Ajillo. Mejillones. Difficult words. Ración. Croquetas. Huevos. Aceitunas. Albóndigas. Bravas. Anchoas. Chorizos. Buñuelos. Romana. Riñones. Vapor. Let me give you some interesting tips about Spanish. Compare these two sentences. ¿Qué vais a tomar? ¿Qué van a tomar? They both mean, what are you going to have? Vais refers to vosotros, which is the colloquial plural form of you. Whereas, van refers to ustedes, which is the formal plural form of you. So, we have vais and van. Let's have a look at the Spanish verb, gustar. The verb, gustar, translates as, to like. But, if you think of it as, to please, you will understand it and you'll master it a lot faster. So, for example, me gustan las patatas, means, I like potatoes. But, if you think of it as, potatoes please me, you'll understand this verb a lot more easily. Also, te gustan las patatas, can be, potatoes please you. Think of it as, potatoes please you, rather than, you like potatoes. And, you'll master this verb really quickly. Let's now have a look at the double negative. The double negative is something you have to use very often in Spanish. So, to say, I don't have any banderillas or croquettes left, in Spanish you have to say something like, I don't have no banderillas nor croquettes left. No me quedan ni banderillas ni croquetas. You have to use the double negative. Let's now have a look at some of the useful expressions we've heard so far. A mí no me gustan. I don't like. Qué pena. What a pity. Building up new sentences. ¿Qué vais a beber? Quiero pinchos de queso. ¿Os gustan las setas al jerez? No me gustan los pimientos rellenos. ¿Te gustan los champiñones al ajillo? Hoy no me quedan aceitunas rellenas. No tengo ni toallas ni mantas. ¿Qué otros pescados tienes? A mí no me gustan mucho las almejas. Los zumos del supermercado están muy buenos. Tampoco tenemos leche. Prefiero la sopa de mariscos. ¿Te gustan las manzanas? A mí no me gustan las empanadillas. No me quedan huevos duros. ¿Qué otras verduras tienes? Quiero cuatro anchoas y tres aceitunas. Vamos a pedir dos cañas y un pincho de tortilla. ¿Os gustan las berenjenas fritas? Tenemos jamón serrano y queso. Los calamares están muy buenos. Tampoco tenemos mejillones. ¿A qué hora vamos a ir? ¿Qué hora es? ¿Qué vais a beber? ¿Dónde están los mejillones? ¿Qué día vienen? ¿Cómo se llama tu sobrina? ¿Hay algún vaso en el armario? ¿Te gustan las setas? ¿Con quién estás? ¿Qué otra fruta tienes?